Hola gente, vamos a hacer la peor y la mejor combinación de Fernando Cruz. Vamos a empezar por la peor. Dijo que la peor combinación fue Disco Jimmy y Twindustion. Y potenciadores. Puso el Buscador Tiki. Ya. Vuela encadenada. Ahí lleva dos. Ruedas Donut. Ok, lleva tres. Gallina Can. Ah no, Gallina Can. Gallina Can, Gallina Can. Lleva cuatro. Imitación doble. Lleva cinco. Big Bang. Lleva seis. Me escribió seis nomás. Me escribió seis. Así que yo voy a rellenar con este. Imitación individual. Con esos dos nomás. La gallina y la imitación. Ya puso la doble. La individual igual es re mala. Me escribió seis en vez de ocho. Que son ocho en total. Ya, pero vamos. A probar a ver cómo nos va. Tu, 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 tu. Pre, pum, pum, pum. No le gusta este auto. Qué raro. No le gusta este auto. Pam, pam, pam. Por lo menos este auto tiene las ruedas luminosas. Aunque si yo lo fuera a pintar de otro color. Las ruedas luminosas desaparecen. Eso es lo malo. Las ruedas luminosas desaparecen. Eso es muy, muy, muy malo. Por acá. Va a tener que aplicar el atajo. Bueno, ya no puedo. Ya no puedo aplicar atajos. Ya no puedo. A ver. Vuelo encadenada. Ahora. No. Avanza, avanza. ¿Quién van? Ahí sí. Toma. Clutch en primer lugar. Necesito. Yo creo que ahora. Para que lo tome. No, pero. Si me atacan. No. ¿Hay posibilidades de salir tercer lugar? Sí. Apura, 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 apura. Segundo. Algo es algo. Algo es algo. Vamos con el segundo intento. Buscando el primer lugar. Hay combinaciones que saco primer lugar. Hay peores combinaciones donde saco primer lugar. Esa es la suerte. De que los bots estén en su peor momento. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No. No, hombre. Esos rebotes. Los rebotes, los rebotes. Vamos, pobre acá. No. 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 No, pero. Y va tan bien. Un choque arruina todo. Ah, pero tengo el ping-pong. Ya. Un lugar. Un lugar. Por lo menos. Necesito un lugar. No alcanzo a nadie. No, no alcanzo. Quería pegarle. Tercer lugar. Ah, peor que la anterior. Peor que la anterior. Tres, dos, uno. Vamos, vamos. El doble, el doble. El ping-pong al inicio. Eso es bueno. Creo. Se nos pega a todos. Llegó, llegó, llegó. 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 Quiero estornudar y no puedo. Odio cuando quiero estornudar y no puedo. Ah, ya. Acá lo toca. Después de esto. No, que no sea de hielo. Ah, ya. Por lo menos eso no está tan mal. Quería estornudar. Pero no puedo estornudar. No. Pero, ¿y por qué están? Están adelante. No, eh. Un plato en una bomba. Pasé de segundo lugar a quinto. Todo mal. Todo mal. Todo, todo mal. Lamentablemente mal. Tercer intento malísimo. Ya, vamos con la mejor combinación de Fernando Cruz. Que es el Ritrot junto a Commander Nova. Y potenciadores. Obviamente. Persecución policial. Velocidad supersónica. Covetes propulsores. Nitro. Toro enfadado. A mucha gente le gusta el toro enfadado. Curas. Las curas están... ¿Dónde? Están acá abajito. Curas. Gravedad lunar. Y ruedas grandes. Esa es una mejor combinación. Así que vamos. A ver. A probar. Ahí ya con el Ritrot. Y Commander Nova. Tengo un buen beneficio. Para ganar. Así que. Vamos. No. Vamos. 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 No podía hacer nada. No podía hacer nada. Déjame. Acá. Ese. Me sirve. Me sirve. No. Me robó. Justo. 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 Listo. Primer lugar. Estuvo peleado. Con... Diko Jimmy. ¿Quedó tercera? Pero si. Estaba a segundo. Ahí está. Me encanta esta pista. Vamos. Vamos. Ahora. Me iba a teletransportar. Por eso me tiré hacia la pared. Y utilicé mi habilidad. Para la pureza. Pero bueno. Mi batel es un transportador por la pared. Me gusta como gira este auto. Un poco más. Un poco más. Y gané. Sin problema. Ja. Listo. 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 Tercer intento. Tercer intento de nada. Si él... Ya gané las dos primeras. Veamos si ganó esta. Acá es débil chocando. Este auto es débil, débil, débil chocando. Mira. Ahí chocó. El Red Rod es débil chocando. Así que... Tiene poca resistencia. Y va tan bien. Y va tan bien. No, 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 no. Qué desgraciado. Necesito que carguen. Necesito que carguen. Ya va a guardar el... Toro. Espera después. No, no, no. No. Quería entrar, pero... No sé por qué no vi bien la entrada. ¿Eh? Hay alguien en primer lugar que yo... Tiene que tener un Red Rod. Posiblemente. No. No, no, no. Choques. Si es el Zipo junto al Red Rod. Eso sí que intimidad. Me gusta esa combinación. Zipo Red Rod. No, no, no. Listo. Ya gané ya. A ver qué lugar sí es el Red Rod. El segundo lugar. Sí. Era esa combinación. Es mi combinación favorita. Red Rod junto al Zipo. Wow. Esa estaba timible. Pero lo conseguí. Y esta es la mejor combinación. Red Rod junto a... Estos potenciadores. De Fernando Cruz. Así que nos vemos en otro vídeo. Vídeo. Adiós. Chau, chau. Adiós.